Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días es mi reto. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Así que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, seguro tú también puedes alcanzar todo lo que desees en tu vida. Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante, de un libro que me encantó y es El secreto para que nunca falte dinero en tu bolsillo. ¿A quién le gustaría que nunca faltara dinero en su bolsillo? Levánteme la mano y dígame el hashtag YoQuieroSiempreTenerLosBolsillosLenos es el hashtag de la noche porque eso es lo que les voy a enseñar. El secreto para que nunca les falte dinero en los bolsillos. Esto es importantísimo. Aprendamos, compartamos esta transmisión. Mañana chicos, mañana les voy a dar finalmente el reporte gratuito. ¿Cómo vender entre mil y cinco mil dólares diarios a las personas que compartan las transmisiones? Como siempre, muchísimas gracias. Compartan, compartan, compartan. Y hoy les voy a enseñar el secreto para que nunca les falte dinero. Sé que en muchas ocasiones ustedes se ven en situaciones en donde les falta dinero, en donde no saben cómo ganar más dinero, quieren cosas pero no las pueden pagar. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Entonces ahora te voy a enseñar el secreto para que no te falte. Primero debemos saber que no hay magia, solo formas diferentes de hacer las cosas. Con respecto a los negocios, al dinero, no existe la magia. Si nosotros vemos a el que tú prefieras, a Robert Kiyosaki, a yo no sé, el que tú quieras mencionar, a Richard Branson, a cualquier persona exitosa financieramente, no siguió un camino precisamente mágico. No siguió un camino precisamente único. Sino más bien, siguió el mismo camino que tú y yo. Tienes que crear un producto o servicio que se ponga a la venta y hacer que este producto llegue a millones de personas a través de sistemas y que ganes dinero por eso. Ese es todo el truco. Gracias chicos por compartir la transmisión. Entonces, ese es el primer punto que deben de tener en consideración. No hay magia, solo formas diferentes de hacer las cosas. Ponme el hashtag entonces, no hay magia en los negocios. El gran secreto es que sí tienes que hacer el trabajo, sí tienes que construir los sistemas. He escuchado a algunas personas que cuando les digo, sí tienes que hacer el trabajo, me dicen, no, 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 pero es que yo trabajo inteligentemente. Pues bueno, trabajar inteligentemente es construir sistemas. Y sí tienes que construir el sistema de negocios. Porque los sistemas no se hacen solos. Eso es lo primero que debo comentarte. Si quieres hacer que nunca te falte dinero en los bolsillos, sabe que no hay magia. Que no es como nada más, cierro los ojos y de pronto nunca más van a parar de llegarte los cheques hacia tu cuenta bancaria. Por supuesto que no. Bueno, tienes que hacer las actividades, tienes que hacer el trabajo. Cuando los días son duros, cuando no haces las ventas que quieres, cuando no llega la suficiente cantidad de personas como quieres, necesitas seguir empujando, seguir empujando, seguir empujando. Porque el hecho de que te deprimas, de que digas no hay clientes, de que digas no hay ventas, de que digas no hay dinero en el mundo, eso no te hace conseguir más ganancias. Sin embargo, por el contrario, el hecho de que tú sigas avanzando, sigas publicando en Facebook, sigas haciendo videos, sigas haciendo transmisiones, sigas hablando con gente, sigas llamando personas, sigas buscando empleados, sigas buscando clientes, sigas llamando a prospectos, dentro de muchísimas otras cosas, sigas atendiendo personas en tu local físico, sigas sacando productos a la venta, todo este tipo de ideas y negocios que te hacen generar ingresos. Entonces piensa, el primer gran secreto para que nunca te falte dinero en los bolsillos es enfocarte en las actividades que te hacen dinero y no en las actividades que te hacen perder tiempo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una gran, una gran situación que te hace perder tiempo es argumentar, quejarte, planear, pensar, comentar, decir qué sí funcionaría, qué no funcionaría, pensar las cosas que sí tendrías que implementar, cuáles no tendrías que implementar, qué funciona, qué no. Todas esas son actividades que verdaderamente te hacen perder tiempo, no te hacen ganar dinero. O lamentarte, llorar. Por el otro lado, actividades que te hacen ganar dinero es poner productos a la venta, crear cosas, ofrecer, llamar, tocar puertas, eso te hace ganar dinero. Por el otro lado, quedarte pensando no te hace ganar dinero. Veamos entonces, si haces lo mismo que estás haciendo hasta ahora, vas a obtener los mismos resultados, mes a mes, a mes, a mes, a mes. ¿Cuál es la actividad favorita que yo no puedo dejar de hacer? Dice Jorge, ejercicio. Esa es mi actividad favorita, ejercicio, meditación, son las actividades, el club de la mente, leer, leer, son actividades que nunca, nunca, nunca puedo dejar de hacer, pero principalmente la actividad fundamental, podría algún día no leer, sin embargo ahorita no, estoy haciendo el club de la mente, pero si en alguna ocasión en la vida no leo después de que termine el club de la mente, hay días en los cuales no leo, hay días en los cuales incluso no hago nada en la computadora, pero lo que sí no puede detenerse es hacer ejercicio. Es el secreto número uno. Si haces lo mismo, vas a obtener lo mismo. ¿Quieres ganar más dinero y que nunca te falte dinero en los bolsillos? Tienes que cambiar las actividades y debes hacer cosas totalmente distintas a lo que has venido haciendo hasta ahora, porque realmente pocos millonarios se hacen millonarios haciendo lo mismo que otros. Observa las empresas exitosas y te vas a dar cuenta que son únicos, y si no son únicos, son los mejores, son los primeros que hacen una actividad. Por lo tanto no puedes hacer grandes ganancias haciendo lo mismo que todos. Tienes que hacer algo totalmente distinto. Otro de los grandes secretos. Cambia las cosas que estás haciendo, tiene que ser totalmente distinto. Ahora te voy a dar ideas para siempre tener dinero. ¿Quieres estas ideas? Levántame la mano y déjame el comentario. Hashtag ideas para tener dinero. Ideas para tener dinero. Y comparte la transmisión. ¿Por qué? Porque mañana les voy a dar totalmente gratis el reporte cómo vender de mil a cinco mil dólares diarios en su negocio por internet o fuera del internet si es que alguien así lo desee. Saludos chicos a todos desde Panamá, desde México, Colombia, desde donde nos están viendo ahora mismo en esta transmisión. México, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, España, Chile, Uruguay, Paraguay. Sé que todos los países nos observan. Veamos entonces cuáles son estas ideas para tener más dinero. Número uno, convertirte en productor. Fundamental idea, tienes que convertirte en productor. Nos han educado para ser consumidores. ¿Cómo así consumidores? Quiere decir comprar cosas. Cuando realmente debemos convertirnos en productores, en vender cosas, en crear cosas. Estos son los elementos que te hacen dinero. Entonces hay dos personas, los que consumen y los que producen. Y en este mundo, las personas que consumen, que van a ver películas en el cine, que van a comprar ropa, que van a comprar zapatos, que van a comprar carros, que van a comprar casas, enriquecen a las personas que hacen zapatos, que producen cine, que hacen comida, que hacen ropa, que hacen automóviles y que hacen casas. Fíjate que interesante. Y yo siempre lo he explicado mediante un ejercicio bien sencillo que le denomino la paradoja de la manzana. Y ustedes lo han escuchado. Es bastante sencillo y cómico. Si yo tengo una manzana y te doy a ti la manzana, ya no tengo manzana. Sin embargo, si yo tengo una manzana y consigo otra, ahora tengo dos manzanas. Ese es todo el ejemplo de cómo funciona la economía en este mundo. Si tú eres un consumidor, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, si tú eres un consumidor, vas a estar perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero. Por otro lado, si tú eres un productor, todo el tiempo, vas a estar ganando dinero, ganando dinero, ganando dinero. El gran truco, entonces, chicos, de esta idea, es que tienes que ser productor y no consumidor de elementos. Las ideas, entonces, valen 10 centavos la docena. Sin embargo, las personas que pueden implementar estas ideas no tienen precio. El gran secreto es convertirte en un productor y no en un consumidor. Y piensa ahora mismo en tu negocio o en tu vida personal. ¿Estás siendo mayormente un consumidor o mayormente un productor? Déjamelo como comentario ahora mismo aquí en esta transmisión, en este video. ¿Estás siendo un consumidor de cosas, compras, 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 o estás siendo un productor? Vendes, 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 vendes. ¿Qué te considerarías más? Porque como ya te lo dije, las personas que son consumidores se empobrecen cada vez más. Y las personas que son productoras se enriquecen cada vez más. Por aquí nos pregunta Enrique. Gracias, chicos, por preguntar. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. ¿Cómo encontrar un socio económico si tengo una gran idea? Dice Enrique. Aprende a vender. Aprende a vender y presenta tus ideas. Así me dijo una chica también hace unos días. Y le dije, verdaderamente, tú tienes que atraer a las personas. Si no atraes a nadie, nadie va a querer invertir en ti. Si nadie se interesa, nadie va a querer invertir en ti. Y más bien, acuérdate que la mayoría de negocios se inician sin ninguna inversión. Empieza a vender los productos, los servicios, crea la idea. Y no necesitas tener un socio económico. El juego de ser generador de contenido y la ejecución, mis amigos, dice. Usa sistemas. Ese es otro de los grandes secretos para siempre tener dinero. Usa sistemas para difundir lo que produces. Socios. ¿Cuáles son los socios fundamentales para un negocio? Jorge, ninguno. Te lo puedo decir en las ocasiones que yo he trabajado con socios. Siempre en un principio comienza todo bien, pero luego esto se disminuye. Ya sea porque me he asociado con personas que no tenían una mentalidad de gran dinero, sino mentalidad baja. Y luego cuando llegan a los altos niveles, piensan que son los dueños del mundo. O, por el contrario, personas que han sido socios y no producen, no trabajan, no son responsables, dentro de muchas otras cosas. Como dice Martín, los socios ideales, en todo caso, son aquellos que venden, son aquellos que producen dinero. Eso es todo lo que necesita un negocio. La idea que te estaba compartiendo. Usa sistemas para vender lo que produces. Si yo produzco lo mejor del mundo, pero solo lo vendo tocando puertas y solo yo, está muy complicado que pueda obtener grandes ganancias. Sin embargo, seguramente voy a poder vivir bien. Pero el gran secreto es usar sistemas. Nosotros, por ejemplo, entrenamos a emprendedores y empresas a usar sistemas automatizados para vender por internet. De tal manera que, personalmente te lo puedo decir, nosotros llegamos, según esto, como a 300, 400 mil personas por semana nuevas. Que impactamos y que las, estas ideas, dar a conocer todos nuestros productos. ¿Qué dice David? ¿Cuántas generaciones crees que necesitarías para cambiar la mentalidad del mundo? Bueno, chicos. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Monterrey. Dicen, me gustaría conocer tu biografía. Bueno, respondamos la pregunta de David. ¿No cambiaría la mentalidad del mundo, David? ¿Está como está? ¿Así funciona como funciona? Me gustaría conocer tu biografía. Tú puedes ir a mi canal de YouTube y ver un video que se llama ¿Cómo hice mi primer millón de dólares? Y ahí puedes conocer un poco de mi biografía. Escalabilidad, dice, por supuesto, es el secreto que dice Martín. Y de eso estamos hablando, crear sistemas para escalar tu negocio. Si tú vendes uno, puedes vender un millón. Usando sistemas. Porque yo solito, tocando puertas, no voy a poder vender un millón. Manuel dice, muchos piensan que tan solo las ideas se hacen negocios. Oye, amigos, si el material que tuve que comprar para crear mi producto me costó mil dólares, ¿cuánto daría mi producto? ¿Cómo así, Javier? ¿Cuánto daría? Al precio que tú quieras. Un buen sistema de marketing de afiliados, los que nosotros tenemos, chicos, yo no conozco otros porque son productos malos, son productos de baja calidad, son productos que no se venden, son productos que no dan la cara dentro de muchas otras cosas. Te lo puedo decir, puedes buscar sistemas de afiliados allá afuera. Sin embargo, nosotros tenemos los mejores. ¿Qué dice Cristian? Hacer alianzas estratégicas es bueno. Sí, si estás con las personas correctas. Si no, puede ser muy dañino para ti. Nosotros siempre buscamos que las personas con quienes nos aliamos estén de nosotros hacia arriba. De nosotros hacia arriba. No de nosotros hacia abajo. No queremos jalar vacas. Queremos que nos lleven hacia arriba, cada vez más. Es lo que te recomiendo. Si vas a hacer alianzas estratégicas, asegúrate de dos cosas. Uno, que sea con personas capaces e inteligentes, leales, honestas, transparentes. Y dos, que sea con personas que tengan más talento y más capacidad que tú. Usa esos sistemas, entonces, que te pueden hacer difundir muchísimo más todos los conocimientos que produces. Siguiente elemento. Y gracias, chicos, por las preguntas del día de hoy. Compartan las transmisiones y si tienen más preguntas, síganlas haciendo que con todo gusto se las respondemos. Siguiente elemento. El secreto de los sistemas es que no se vende una sola vez. Así es. Tú puedes grabar una vez una canción como lo haría un cantante y lo vende mil, un millón, diez millones de veces. Y no está grabándola una y otra y otra y otra vez cada vez que lo intenta. Juan José dice, ¿cómo invierto en la bolsa? Yo no invierto en la bolsa. No sé cómo invertir en la bolsa. No recomiendo invertir en la bolsa. El porcentaje promedio anual de crecimiento de la bolsa es de 1%. Entonces, si tú tienes 100 dólares, al final de tu vida vas a terminar con 200 dólares probablemente. La bolsa es para el dueño de la bolsa y para quien tiene muchísimo dinero. Gracias, Martín. Si quieren conocer el reto de Libertad Financiera 90, hagan clic en el enlace que ven ahí en la descripción. ¿Cómo alcanzar la libertad financiera obteniendo ingresos de 3 mil a 15 mil dólares en 90 días o menos? Un amigo está intentando comprar el reto 90 por medio de mi link de afiliado, pero clico en el marcarror. Seguramente es un problema de la tarjeta, Omar. Te recomiendo que pruebes con otra tarjeta. ¿Se puede ser millonario siendo superafiliado? Sí, pero tienes que vender demasiado. Por supuesto que sí. Millonario, hablemos de que tú vendes un millón de dólares al año. 100 mil dólares mensuales, 80 mil dólares mensuales. Son tremendas ventas. Tremendas ventas para cualquier persona. No muchos logran eso. Kiyosaki exhorta a las personas a ser inversionistas para producir sin estar. ¿Qué tipo de negocios entran a ser inversionistas sin caer en el cuadrante del dueño de negocio? Dice Manny. Si tienes dinero, fíjate qué interesante. Algo que quizás no leen o no lo dice el libro de Robert Kiyosaki. Acuérdense que toda la semana pasada leía libros de Robert Kiyosaki. Todos los libros de Robert Kiyosaki. O al menos todos los famosos. Y en ningún momento dice, invierte en las bienes raíces sin tener un centavo. Porque no se puede. Sí se puede, pero los mejores tratos se los lleva el que tiene el dinero en efectivo. Entonces, supongamos que tienes dinero, Manny. Buenas inversiones pasivas serían las bienes raíces. Sería la compra de negocios. Compra y venta de negocios. Compra y venta de propiedades. Invertir en el negocio de alguien más y que alguien más lo opere. Son opciones que yo veía verdaderamente viables para hacer este tipo de cosas. No puedo decirte realmente que otro tipo de inversiones puedan ser inteligentes. Porque tú no lo controlas. La bolsa de valores o las monedas estas que hay ahora, tú no lo controlas. Entonces, todo el mundo me puede dar un argumento de que va creciendo, de que va subiendo, de que cambia, de que tú puedes. Seguramente hay muchos casos, pero no son todos. Son la minoría. Y tienes que aprender muchísimo. Además de que el doble de mil dólares es dos mil dólares. No te has hecho millonario. Y si alguien me dice, no, pero lo duplicas otra vez y lo duplicas otra vez. No es cierto. No lo duplicas otra vez y lo duplicas otra vez. El gran secreto es invertir en tu propio negocio o en el negocio de alguien más. Nosotros, por ejemplo, invertimos en otros negocios y personas invierten en nuestro negocio. Nos dan capital para que nosotros crezcamos en nuestro negocio y podamos ofrecer una rentabilidad para los inversionistas. Estas son grandes inversiones. Cuando hay venta y compra de situaciones reales. ¿Qué sabes del teletrabajo? Dice Salva Martínez. Libertadfinanciera90.com. Nosotros enseñamos a hacer teletrabajo. No recomiendo invertir en la bolsa. Mejor invierte en tu negocio. Por supuesto que sí, Filip. El reporte de mil dólares no me llegó porque lo vamos a dar mañana. Mañana lo vamos a liberar. ¿Qué dices de las redes de multinivel? Si tú tienes habilidades sociales y de comunicación, tremendamente bien. Si eres tímido, muy mal. ¿Qué es más rentable, servicio o producto? Depende. Todos los dos son rentables. Con ambos te puedes hacer millonarios. Facebook hace un servicio. Apple hace un producto. ¿Me recomiendas el mejor curso para ser un sapo afiliado? Reto90.com. Libertadfinanciera90.com. Gracias a ti, Manny. ¿Qué alimentos recomiendas para tener una super memoria? Ya lo he dicho muchas veces, Álvaro. Visita mi canal de YouTube y busca un video. Alimentos para ser más inteligente. ¿Cómo ser más inteligente? Gabriel Blanco. Y vas a ver todos los videos donde hablo de la alimentación y la suplementación para ser más inteligente. Si tienes mucho dinero, compra propiedades, etc. Kiyosaki dice que no gastas tu dinero, gastas el dinero de otros. Sabes que hay muchos negocios donde ganas el clásico, el innovador, el experimental. Algo así como multinivel, dice Javier. Saludos desde Colombia. Gloria, saludos para ti. ¿Para qué se usan los enlaces ninjas? No sé qué es eso. ¿Consideras que el e-commerce es la base de la nueva economía? No, chicos. Las ventas siempre han sido y serán la base de la única economía que existe. ¿Sí? La clave del éxito está en inversión. Así es. Hoy me preguntó alguien. ¿Cuál es la mínima inversión para obtener máximas ganancias? No existe. Si tú haces mínimas inversiones, obtienes mínimas ganancias. Si tú haces máximas inversiones, obtienes máximas ganancias. Entonces, quitémonos el velo de los ojos. Quitémonos el velo de los ojos de decir. Yo voy a invertir 5 dólares y en un año voy a tener 5 millones. No es cierto. No es cierto. Quieres grandes ganancias, haz grandes inversiones. Aprende a vender. No tengo dinero y no quiero hacer un préstamo. Bueno, no vas a correr riesgos. No vas a ganar dinero. Aprende a vender. No, pero tampoco quiero aprender a vender. Entonces, ¿qué puedo decirte? No quieres invertir dinero. No quieres correr riesgos. No quieres trabajar a veces. De hecho, me encanta una frase que vi hoy en día. No me acuerdo muy bien cómo era. Pero iba algo así como la mayoría de personas no quieren correr riesgos, no quieren esforzarse mucho, no quieren invertir dinero. Entonces, lo que quieren es un sueldo mínimo. Seguramente. Seguramente. ¿Sí? Gracias, chicos. Compartan la transmisión que mañana les voy a dar el libro. Mil dólares en 24 horas. ¿Cómo vender mil dólares diarios? Otro de los grandes. ¿El trading te hace ganar mucho dinero? Sí, al dueño, Juan José. Esto apréndanselo. Todos estos... Gracias, Yasmin. Un abrazo para ti. Ya he visto el segundo video. Qué bueno que estés avanzando. No te detengas. Por favor, no te detengas. Todo este tipo de cosas le hacen ganar dinero al dueño. Gana dinero de los derivados. Crea un producto y crea derivados, 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 derivados. Ejemplo, Disneylandia es un parque de diversiones, pero vende películas, vende chocolates de Mickey Mouse, vende globos de Mickey Mouse, vende, yo no sé, pasteles de Mickey Mouse, gorros de Mickey Mouse, todo, carros de Mickey Mouse. Y crea otros productos del Pato Donald y no sé cuál, etc. Por ponerte un ejemplo de cómo ganar dinero con derivados. Ya tienes un producto, construye otros productos derivados que también puedas vender. ¿Cómo puedo ser mejor que el resto? Dice Álvaro. Sé mejor que tú mismo antes de tratar de ser mejor que el resto. Todos los días mejora un 1%, como lo dice uno de mis grandes mentores, que es Charlie Nonger, y todos ustedes lo saben. El segundo hombre más rico del mundo, junto con Warren Buffett, Charlie Nonger, con su libro Alnac, uno de mis libros favoritos. Dice, vete a dormir un poco menos tonto todos los días. Vete a dormir un poco más inteligente todos los días. Y así te vas a hacer mejor. Chicos, chicas, el secreto para que nunca, nunca, nunca te falte dinero es lo que he hablado en esta noche. Así que prepárense. El reto 90, pueden ir a libertadfinanciera90.com. Mañana sale coach virtual, así que prepárense para eso. ¿Cómo hacer? No 5 dólares, ni 10 dólares, ni 100 dólares, sino 1.000 dólares. 5.000, 50.000 dólares mensuales, si sabes hacer las cosas. Vende Gabriel Blanco, ponelo en tus libros, en tus videos, en tu vida Gabriel Blanco is live. ¿Cómo así Jorge? No te entiendo. Pero, por supuesto. Es saber vender, el dinero consigue los clientes. No sé cuál sea la receta para el éxito, pero sé que lleva huevos, por supuesto. ¿Cuál es el autor de ese libro? ¿De cuál libro, David? El mejor libro para ventas que recomiendo, El gallo borracho. Es el mejor libro que se ha escrito sobre el tema de ventas. Bueno chicos, compartan esta transmisión, el Club de la Mente. Mil libros en mil días, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirar a millones de personas en el mundo, alcanzar todos sus sueños. Compartan la transmisión, nos vemos mañana, todos los días. Ocho de la noche, estamos en contacto.